de la mañana y ya estamos listos para pasar con nuestra entrevista del día. Nos acompaña Jesús Chú Vázquez, secretario general del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Domingo del Pilar y una servidora Laura Castellanos, estaremos conversando con él. Bienvenido Chú. Gracias, querido amigo. Mencionado para mí. Claro que sí. Nos gustaría, Chú, que habláramos de la situación por la que atraviesa el país en estos momentos, la situación de inseguridad, la muerte ocurrida de estas dos mujeres en menos de 24 horas, una de ellas lamentablemente una víctima accidental de un hecho de delincuencia que se estaba registrando en el sector del millón por ahí. nos gustaría que nos hablara cómo ve usted la marcha del país en esta circunstancia, la inactividad que se podría criticar al gobierno para adoptar las acciones necesarias para devolvernos la tranquilidad. Domingo, la República Dominicana vive momentos de angustia con el tema de la delincuencia. La delincuencia se ha adueñado de las calles de la República Dominicana. Es un terror colectivo en la familia Dominicana. Lo que está pasando en el país es sencillamente alarmante. Son pocas las informaciones que salen a los medios de comunicación en comparación con los grandes problemas que están sucediendo en la República Dominicana. Y la verdad es que la muerte de la señora Japón y otra señora que fue asesinada en el quinto centenario. Y que ya ocurre con mucha frecuencia en ese lugar, ¿verdad? Porque aquí hay lugares donde casi a diario suceden actos criminales como estos. Y la poca voluntad que uno siente de parte del gobierno para enfrentar estos males. Seguimos con el presidente dando brinquete, haciendo visitas sorpresas. Y no se sienta a gobernar sobre los temas fundamentales de nación, como es el tema de la seguridad ciudadana. Que es un tema que tiene alarmado a la sociedad dominicana y ha terrorizado a los dominicanos y a las dominicanas. De que todos tenemos temor al salir a las calles. De que en la familia dominicana nadie duerme hasta que no llegue el hijo que está en la universidad. O que está en una sana diversión. Yo me quedé sorprendido que el día pasado yo estoy en agua. Y en una sola noche, en un solo día, hacen cuatro atracos. En una ciudad que normalmente eso ocurría cada determinado tiempo. Que se conocieron en una noche, cuatro atracos en agua. Y eso no es en agua. Eso está pasando en todo el territorio nacional. Y uno no ve una acción, una voluntad para enfrentar problemas tan profundos como ese. Ni siquiera los medios de comunicación que el gobierno dominicano paga mucho dinero de publicidad. Ni siquiera los medios de comunicación son utilizados para una campaña que permita que los dominicanos y las dominicanas podamos tener esa esperanza de que esto va a mejorar. No hay una acción concreta dirigida a enfrentar estos males. Muy por el contrario. Uno siente como si son indiferentes ante problemas tan graves como estos. Como partido, ¿ustedes tienen algún plan concreto en ese sentido para enfrentar los niveles de inseguridad? Porque de manera, si se quiere particular, Luis Abinader, su candidato presidencial, trajo en una ocasión a Rudy Guiliani que le preparó un plan. ¿Ustedes secundan ese plan? ¿Cuáles serían los detalles de un proyecto de esa naturaleza para tratar de mejorar la situación? Si ustedes pudieran aportárselo al gobierno para tratar de reducir esos niveles. Sí, es que el partido, esa fue la propuesta del partido en la campaña electoral pasada. Trajimos a la República Dominicana el sal de la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Hicimos una propuesta al país sobre qué nosotros íbamos a hacer para enfrentar el tema de la delincuencia. Y el candidato presidencial del partido en esa ocasión se la ofreció al gobierno y después de las elecciones. Obviamente, el gobierno dominicano es como si no le importara. Nosotros estamos en la disposición y el equipo de nosotros, del partido, está elaborando ante estos acontecimientos desde los últimos días, está elaborando y en los próximos días vamos a dar un documento público con relación a propuesta, ¿verdad? Que vamos a presentar nueva vez al país sobre temas como este, ¿verdad? Que realmente es alarmante la situación por la que vive el pueblo dominicano. Parte de la propuesta que hizo en su momento el PRM era que se generara un aumento significativo del salario de los policías. ¿Cómo han valorado la medida del presidente Medina anunciada recientemente donde se hizo un nivel de ajuste? Es que el aumento que el gobierno ha anunciado no satisface ni mínimamente lo que son las necesidades de una familia en la República Dominicana. Porque estamos hablando de aumentar el sueldo de 7 mil pesos a 10 mil pesos. Estamos hablando de que le estamos diciendo a un policía le vamos a pagar la tercera parte de lo que es la canata mínima familiar de una familia. La tercera parte. Es decir, le estamos pagando la cuarta parte y ahora vamos a mejorar el salario de los policías y le vamos a mejorar. Y en vez de pagarle lo que era la cuarta parte de lo que debía ser, lo que era la canata familiar, entonces ahora le vamos a pagar la tercera parte. Entonces, así no. El problema policial comienza con el tema salarial. Y comienza también con el tema de la desigualdad que en la República Dominicana. Comienza con preparar la policía para que tengamos policía cada vez más eficiente para combatir la delincuencia porque resulta que muchas veces los delincuentes están mejor preparados que los policías. Recuerden que nosotros estamos importando una cantidad de personas que se han especializado en delinquir fuera del país y son deportados a la República Dominicana y nosotros tenemos que ganar con eso también. Además, los niveles de injusticia que hay en la República Dominicana, los niveles de desigualdad que hay en la sociedad dominicana. No es posible que en la República Dominicana todavía tengamos un funcionario que gana 200 veces más que lo que gana un policía y lo que no gana nada. Entonces, hay una sociedad injusta. Y ese tema salarial de la policía, el candidato presidencial nuestro y el partido presentó al país una propuesta de que se le pagara 500 dólares, que viene siendo 23 mil pesos, a un policía como salario mínimo. Y sobre todo, de las especialidades y sobre todo en la República Dominicana también. No es solamente eso que hay que hacer. No, aquí hay que hacer un plan mucho más profundo, incluyendo a la sociedad dominicana, a la sociedad organizada dominicana para que entre todos podamos poner de nuestra parte para esta lucha. Pero no hay una voluntad política del gobierno dominicano para enfrentar la delincuencia en la República Dominicana. Este plan que acaba de anunciar el Ministerio de Defensa, el relámpago, ¿ha sido objeto de análisis ya? No, pero la experiencia que nosotros tenemos con relación a eso es catatrófica. Nosotros no queremos ni siquiera... Es decir, yo recuerdo, yo viajo toda la semana en la carretera que va de Santo Domingo en Agua, la carretera nueva, y pasó un accidente de tránsito y anunciaron con bombos y platillos que iban a enviar una cantidad de patrullas para vigilar la carretera. Y exactamente, cuando yo fui ese fin de semana en Agua, yo me encontré con 14 patrullas para controlar el tránsito y para controlar ese tipo de cosas. Bueno, pero eso duró 15 días. Mientras tuvo los focos de los medios a lo mejor atendiendo eso. 15 días duró. Después eso desapareció, por arte de magia, y tal vez usted encuentra una patrulla controlando la velocidad. Entonces, el problema en la República Dominicana es el cumplimiento a las leyes, es el cumplimiento a los de jurídico institucional, que no se cumple, que eso se ha convertido, que nada se cumple. Estamos en un estado que no hace cumplir lo que se comprometieron con la nación, cumplir, hacer cumplir la constitución y las leyes. Chu, pasando a otro tema, el tema de la corrupción administrativa, el tema de Odebrecht, ustedes habían estado reclamando que se interrogara, que se citara a los dirigentes del PLD que tuvieron participación en el Congreso en la aprobación de los préstamos. Ya se ha iniciado esta fase, ya pasó Reinaldo, pasó Domi Galán, ayer pasó Cristina Lizardo también. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Ya tienen una mayor confianza de que pudiera esto llevarse hasta las últimas consecuencias o todavía tienen algún escepticismo con relación al tema? No, mire, lo que nosotros hemos dicho es lo siguiente. En el Congreso Nacional se aprobaron 30 contratos de Odebrecht desde el año 2001 hasta el 2014. Bajo la administración de Andrés Bautista se aprobaron dos contratos. Es decir, un contrato que fue con Andrade Gutiérrez y asociados, que fue la construcción del acueducto de la línea noroeste del país y después un adendo, y bajo la presidencia mía se aprobó un contrato, que fue el contrato para la construcción de una hidroeléctrica Pinalito en la provincia de La Vega. Los otros presidentes del Congreso aprobaron 28 contratos. De 30, dos durante Andrés Bautista, uno en el suyo, son tres. Entonces 27 se aprobaron en las otras administraciones. Pero nosotros, cuando se produce el escándalo de Odebrecht, quiero decir que nosotros elevamos instancia a la justicia dominicana en el año 2016, cuando lo llevamos a Santana. Nosotros hicimos más de diez ruedas de prensa. Llevamos una instancia a la justicia dominicana. No prohibieron pasar un video. Al Partido Revolucionario Moderno se le prohibió pasar un video donde nosotros denunciábamos lo que había un escándalo, pero nosotros lo hicimos hace un año. Y no prohibieron pasar ese video. Donde nosotros decíamos todo lo que había operado en la República Dominicana con relación a Odebrecht y la complicidad del gobierno dominicano. Entonces nosotros, cuando salen los escándalos, porque aquí no se puede descubrir nada, porque aquí no se puede investigar cosas como esa, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, hicimos más ruedas de prensa y dijimos, nosotros, los que participamos en el Congreso Nacional, estamos en la mejor disposición de si en algo podemos aportar, aportarlo. Y exactamente nos llamaron y fuimos. El Procurador de la República nos llamó y nosotros fuimos y dijimos lo que podíamos conocer con relación a ese tema. Pero, Chu, es la misma empresa, es la Odebrecht la que ha dicho que en el periodo entre el 2001 al 2014 pagó sobornos en República Dominicana por 92 millones de dólares. Lógicamente, del 2001 al 2004 ustedes estuvieron en el gobierno ya con el PRD. ¿Usted puede decir que se siente libre de pecado usted y los dirigentes hoy del PRM, que eran del PRD, de que no tuvieron ninguna participación, no recibieron ninguna participación de esos 92 millones de dólares que denuncia la propia Odebrecht? En lo absoluto. En el gobierno de Hipólito Peña se sometieron al Congreso Nacional dos contratos. Ok. De la construcción de la hidroeléctrica Pinalito. La hidroeléctrica Pinalito, en el año 1982, se hizo un estudio y se hizo ese proyecto valorado en 110 millones de dólares en 1982. En 1984, 20 años después, se envía al Congreso Nacional y ha aprobado en 131.7 millones de dólares la construcción de 50 megas de una hidroeléctrica en Pinalito. Ese contrato fue aprobado por el Congreso Nacional y no se inició la construcción de esa obra, sino hasta que llegó el gobierno del presidente Luis Fernández, porque ahí llegó la época de transición y el presidente Hipólito Mejía decidió que no se construyera. El otro contrato aprobado en el Congreso Nacional fue un contrato que se había hecho en el gobierno de Leonel Fernández con la empresa Andrade Gutiérrez y asociado que después se asoció a la Odebrecht para la construcción del acueducto de la línea noroeste del país. Fueron esos dos contratos que se aprobaron y ese sí se ejecutó en una gran parte, en el gobierno de Hipólito Mejía, y después se concluyó con un adendum que fue para llevar las aguas a diferentes comunidades porque se construyó la matriz central, entonces había que hacer las ramificaciones en diferentes comunidades y se hizo un adendum que fue aprobado por el Congreso bajo la dirección de Andrés Bautista García. Pero nosotros, en lo que tiene que ver con ese contrato, con cualquier contrato, bueno, nosotros hace 11 años que salimos, Andrés salió en el año 2006 de la presidencia del Senado, yo salí en el año 2004 de la presidencia del Senado, han pasado 11, han pasado 13 años, si había cualquier situación, pues lo que tenían que hacer era sencillamente de actuados, porque yo creo que el país requiere, como que ha querido esta lucha, como involucrar que todo el mundo es igual, y aquí no todos somos iguales, aquí hay gente que, Andrés Bautista tiene 46 años de trabajo vinculado con el aparato productivo agropecuario de su provincia, todo el mundo conoce esa familia y sabe quién es Andrés Bautista en lo que tiene que ver con el trabajo vinculado a la agropecuaria nacional, pero eso mismo pasa con nosotros. Tengo una vida dedicada, trabajando como el que más. Yo estoy aquí en la capital, pero todos los fines de semana me he trasladado a la provincia de María Peña Sánchez a cumplir con lo que ha sido el trabajo de toda mi vida, con lo que yo he vivido y con lo que yo he mantenido mi familia. Chu, el caso de Brex involucra a lo que ahora los abogados, como Laura, llaman dos ilícitos penales, lo del soborno y lo de la sobrevaluación. Ya usted ha hablado sobre el soborno. ¿Se detectó algún tipo de sobrevaluación? ¿Cuál fue el monto original en que fue contratada esas obras que se ejecutaron durante la gestión de ustedes y en cuánto finalmente concluyó? ¿Se puede descartar sobrevaluación también? Yo le puedo decir a usted que ese contrato fue aprobado por 131.7 millones de dólares y se invirtieron más de 300 millones de dólares. Pero no durante la gestión de... No, yo le estoy diciendo que no se inició ni siquiera en la gestión de Hipólito Mejía. Eso que indica algún nivel de sobrevaluación o uno de esos adéndum ameritaba que para concluirlo pudiera ser ese el monto final. Mire. ¿Qué han investigado ustedes? Es que nosotros, desde el primer momento, hemos pedido una auditoría técnica a cada uno de esos proyectos. Pero yo creo que lo que dijo el licenciado Felucho Jiménez hace unos días en la República Dominicana... Él ha estado pidiendo también una auditoría técnica. Bueno, pero él dijo que el comité político del PLD conocía que la sobrevaluación en esas obras... Y entonces cuando usted ve, por ejemplo, ¿cómo es posible que una obra se contrate en 131.7 millones de dólares y termine en 400 millones de dólares? Usted tiene que cuestionarse. ¿Cómo es posible que una carretera en la República Dominicana cuente tres veces lo que cuesta una carretera de seis metros en cualquier parte del mundo? Entonces debe ser cuestionado, ¿verdad? Si tenemos interés en que se esclarecan las cosas en la República Dominicana. Yo pienso que hay una magnífica oportunidad porque lo del soborno es pajita de copo para el tema de la sobrevaluación de las obras en la República Dominicana. Eso mismo dijo Felucho. ¿Ustedes se sienten bien con que Felucho sea el que esté cuestionando ahora en estos momentos la situación? Porque ustedes como que se han replegado un poquito. Nosotros comenzamos y hemos estado durante años y qué bueno que la sociedad dominicana se ha empoderado y qué bueno que hayan salido voces de la sociedad dominicana a reclamar lo que nosotros durante años hemos estado reclamando y qué bueno que hoy el pueblo dominicano tiene una visión clara de lo que ha pasado en la República Dominicana bajo la administración del PLD. Y qué bueno que el país ya conoce lo que ha pasado en la República Dominicana. Cuando usted veía la campaña electoral y usted veía a dirigentes del PLD que decía Ah no, el PRM no puede ganar porque no tiene dinero. O ya sabemos dónde daba el dinero. ¿De dónde? Ya sabemos dónde viene el dinero. Y ya sabemos por qué nosotros no podíamos ganar porque no teníamos dinero. Porque era que había que tener dinero para ganar las elecciones de la República Dominicana. Chú, el trabajo que está haciendo la Procuraduría, la investigación que está conduciendo, que nuevamente el Procuraduría dijo esta semana, que se sentía amenazado, que habían unos planes de desmeditarla, la labor que se estaba haciendo, eso por un lado. Y por el otro lado han convocado al presidente del Senado, el actual, así como también a la inmediatamente anterior, Cristina Lizardo, y al presidente de la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Diputados, que es Tommy Galán. ¿Van bien las investigaciones? Yo no sé si ellos podrán llegar hasta donde deben de llegar, ¿verdad? Yo no sé si hay la voluntad política para llegar hasta donde deben de llegar con estos casos. Eso habría que esperar. ¿Ustedes dudan? No, no, simplemente yo creo que habría que esperar. ¿No tienen esperanza? Yo pienso que hay que esperar. ¿Que no haya ni vacas ni toros sagrados? Parece que no había vacas sagradas, pero es posible que hayan toros sagrados y que hayan elefantes sagrados, ¿verdad? Y que hayan tigres sagrados y que hayan leones sagrados. Todo eso puede ser, ¿verdad? Pero tenemos que esperar. No quiero adelantar. ¿Y la sociedad? ¿El empoderamiento que ha tenido la sociedad para el reclamo del cese de la impunidad? ¿Usted cree que con esa lucha que se ha estado librando en las calles, las marchas verdes y ese tipo de cosas, pudieran influenciar para evitar que haya impunidad en este caso? No, la sociedad dominicana se ha empoderado. Yo creo que esta lucha que se está librando es una lucha correcta, es una lucha que el pueblo dominicano lo ha asumido y es una lucha que evidentemente tiene que seguir hasta que finalmente la República Dominicana pueda ponerse en un cese a la impunidad y a la corrupción en nuestro país. Chú, finalmente, un tema final. La lucha interna que se ha estado librando en el PRM en las últimas semanas, luego de que Hipólito Mejía anunciara, que va de nuevo tras la candidatura presidencial, ¿favorece o no que se haya iniciado tan a destiempo? ¿Ese activismo favorece al PRM o le perjudica una lucha interna a tanto tiempo de las elecciones? Mire, nosotros hemos iniciado como partido un proceso lindísimo. Estamos, comisiones del partido, están recorriendo todo el país y las sesionales del exterior, en un proceso de actualización de las estructuras partidarias. Y felizmente, en el día de ayer, cuando recibimos los informes de las comisiones que están en el interior del país, prácticamente un 85, 90% hemos concluido. Hoy en la mañana tenemos una reunión para darle solución a algunas, algunos pequeños dificultades que tenemos en algunas provincias del país, pero realmente el partido está trabajando en lo que tiene que trabajar, en la consolidación institucional del partido. Ese es el primer programa. El programa siguiente es la construcción de las estructuras en cada colegio electoral y la formación de los dirigentes del partido. Si no hay formación, no hay fidelidad. Si no hay formación, no hay campaña con nivel. Si no hay formación, en medio de la situación que ha vivido la República Dominicana, con el uso del poder y de los recursos públicos por parte del PLD en las campañas electorales, es difícil ganar. Entonces, nosotros estamos trabajando en la construcción de eso. Ahora, ¿qué yo pienso? El presidente Hipólito Mejía, Luis Abinader, Andrés Bautista y yo, firmamos una carta dirigida a toda la dirección del partido, en todo el territorio nacional y en las sesionales del exterior, de que este año era el año de la consolidación institucional del partido. Tienen derecho a pilar. Ahora, no es correcto, no es correcto que se monte una campaña a de tiempo, cuando nosotros estamos en esa fase del trabajo político, cuando tenemos todavía el año 2018, que debe ser el año del crecimiento del partido, y el año 2019, que debe ser el año en que se escojan los candidatos presidenciales y a cargo congresuales y municipales. Acción esa que nosotros esperamos que se pueda llevar a cabo en los primeros seis meses del año 2019, para que el año 2020 sea el año de gran cambio que demanda la sociedad dominicana. Pero ustedes habían prohibido ese tipo de activismo, ¿no es eso una violación a esas normas? Nosotros lo que hemos dicho es lo siguiente, la campaña está prohibida. Ahora, yo no le puedo quitar a Domingo del Pilar, que es un próximo candidato a ser miembro del Partido Revolucionario Moderno, que él tenga aspiraciones a ser senador de la provincia, ¿verdad? De una provincia, o a diputado, o a presidenta de la república. Bueno, es que las aspiraciones no están prohibidas. Ahora, lo que nosotros hemos normado con una comunicación que hemos enviado es la campaña a de tiempo de candidatura cual que sea. Y en ese sentido, nosotros esperamos que eso se cumpla a pie de un día. ¿Y con quién está usted? ¿Con Hipólito? Yo estoy con el Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista. Eso es bonito para decirlo, pero como alguien usted simpatiza adentro. Mire, Domingo, el proceso electoral pasado interno en el partido se lleva a cabo porque Andrés Bautista y nosotros hemos sido los árbitros en el proceso. Nosotros no podemos ser parciales. Nosotros tenemos un compromiso con la institucionalidad de este país, con devolverle al país, al pueblo dominicano, su país, que hemos perdido. Y entonces, para eso... Galileo hubiera dicho, y sin embargo se mueve. Exacto. Y entonces, para eso tiene que haber árbitros. Y los árbitros de este proceso en el Partido Revolucionario Moderno somos Andrés Bautista y nosotros. Chu, gracias por habernos acompañado. No tenemos ya más tiempo, pero bueno, ya veremos cómo siguen transcurriendo las cosas en los próximos días. Mientras tanto, despedimos a Chu Vázquez, secretario general del Partido Revolucionario Moderno. Y gracias a todos por la sintonía. Nos despedimos. Mañana nos vemos. Así es. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.